La próxima vez que nos pegamos, uno de los dos va a morir. Yo. Porque nunca podría matarte. Escuchame bien lo que te voy a decir. No te va a pasar nada. Voy a hacer todo lo que me pidan, ¿sí? Me dicen que no vas a pagar, que no te importa. Hija de mil putas. Baja, baja el arma. ¡Bajala! La necesitamos a ella. Es la única manera que tenemos de encontrar a mi hermano. ¡Bajala, te digo! ¿Ah, sí? ¿Y si te digo que me chupa un huevo? ¡Bajala! Quedate tranquila, te voy a sacar, no se coma. ¡Para, Gabriel! ¿Qué? ¡Salí acá, boludo! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Salí acá! ¡Gracias! 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 Este tipo es un enfermo, hijo de puta. No es solamente un enfermo. Quiso mandarme un mensaje. Un mensaje. ¿Cuál? ¿Qué? Que habla en serio. Y que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Sí, yo le creo. ¿Por qué no nos vamos acá, a la sala? Vamos a buscar el auto. Anda, anda. Z, necesito que me hagas un favor. No, 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 no. ¿Qué haces acá? ¡Vámonos! 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 Si querés saber si me volvió un tipo normal, lamento decirte que no. Sí, ya veo. ¿Qué le vamos a hacer? Mucho se puede hacer, Axel. Mucho. ¿Cómo qué? Podés pedir ayuda. Sí. ¿Qué sería? Un psicólogo. Entiendo. Vine al pedo. Eso depende. ¿Con quién querés hablar? ¿Conmigo o con el tipo que querés que sea? Vine al pedo. ¿A quién te tengo que entregar? ¿A quién querés muerto, hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué querés? No, 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 no tenía ganas de estar solo, no. Yo sí quería estar solo. ¿No tenés otro lugar donde ir? No. No, busqué, eh. Busqué, revisé agendas, hice de todo, pero no. Soy lo más cercano a un pariente que tengo, así que... ¿Novedades? ¿De qué tipo? Digo, te... Te comunicaste con el hijo de puta, ¿hay novedades? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Querés que repasemos un poco? Vos tenés un hermano que lo secuestraron. ¿El secuestrador no te volvió a llamar para pedirte lo que quiere? No. ¿Estás seguro? Seguro. No. Sí. A mí hay cosas que no me cierran, digo, no... O sea, hay algo que no me estás contando, hay algo que no me querés contar. No entiendo. No sé, a lo mejor viste muchas películas. No sé qué decirte. Gabriel. ¿Te llamó? No. ¿Cuánto quiere? Nada. 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 ¿Por qué no me llamó? No sé cómo decírtelo. Bueno, mirá, yo... Yo con plata no te puedo ayudar, no... Pero vos sabés que podés contar conmigo. ¿Sabés? Que yo no... Mirá, mi viejo te quería mucho y... Y yo, aunque no me guste... No diga más nada, por favor. Después hablamos, ¿sí? Hola. ¿Le pensaste? ¿Por qué a él? Ya le mataste al padre. ¿Para qué lo querés a él? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo tengo? A partir de este momento, 48 horas. Yo te voy a decir un lugar. Y no quiero trampas. No voy a ver trampas. ¿Cómo andás? ¿Alguna novedad para mí? Quedaron en que me iban a mandar toda la data. ¿Qué hora tenés? Dos y veinte. Perfecto. Ya debe haber llegado. ¿Qué cosa? Me iban a mandar a mi correo electrónico. Préstame el teléfono. ¿Vos al tuyo? No, va a cargo tuyo. Un segundito. ¿Y? Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Eva Goldman. Treinta y dos años. ¿Argentina? Por opción. Nació en Brasil, pero vino de chiquita. A los dieciséis años se fue de la casa y se enroló en el ejército israelí. Y a los veintidós le echaron por espionaje. Buen entrenamiento. ¿Qué más? Entró al país hace treinta días. El veintiuno de septiembre. Desde Madrid, España. ¿Tu hermano no vivía ahí? Sí. Casualidad. ¿O lo venían siguiendo? Mirá qué interesante. En la pericia forense apareció tejido epidérmico bajo las uñas. Se defendió hasta morir la mina. No sé, espero que te sirva. Nos vemos. Chao. ¿Hable? Es la reserva ecológica. ¿Qué? Lo de Axel. ¿Estás loco? Es su lugar público. ¿Cómo lo voy a hacer ahí? Hasta las siete de la tarde es un lugar público. No, vos tenés que entender una cosa. ¿Vos vas a matar? Y no quiero trampas, ya te lo dije. Pero escúchame, es una locura ahí. Callate. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Sí, yo voy a estar viendo todo. Si hay algo raro, olvídate de tu hermano. ¿Está claro? Sí, está claro. Mañana después de las siete de la tarde. No, 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 no. El pecado es que no me queda. No, no, no. Lo de Año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haces a esta hora por acá vos? Horas extras. ¿Podemos hablar? Sí, sentate. Te escucho. Necesito un arma. ¿Y qué tipo de arma querés? Algo contundente, que se vea. Adelante. A la mierda, progresaste, campeón. Y más o menos, poquito. Bueno, contundente me dijiste. Sí, contundente. Contundente. Tengo esto, mirá. Nami Nimi. 5.56, ametralladora de cinta, 900 tiros por minuto. No, alguno le emboco, seguro. ¿Cómo? Bueno, ¿te va? Sí, el tema... En el bolsillo, yo no sé cómo lo ves. ¿Un poco incómodo? ¿Vos querés algo para el bolsillo del caballero? La cartera de la dama. Algo así. Listo. Tengo lo que necesitas. No joda, tira, ¿eh? Una North American Calibre 22. Para hombre no hay. ¿Te va o no te va? Voy a poner chiquita. Ok. A ver. Bueno. Llévate esta. A ver. ¿Sabés qué? Llévate otro cargador. Sí, dámelo. Por las dudas. Bueno, ¿qué más necesitas? No sé. Sos vos el especialista. Está bien, pero ¿qué querés? ¿Qué onda necesitas? Necesito que se vea. Nada más. Hola. Ah, sí. Quiero decirte que hoy cierro el negocio. ¿Y? No lo quiero hacer solo. Ah, mirá vos. Qué raro. No, yo pensaba que sí, que lo ibas a hacer solo. Digo, como la última vez que nos vimos no estaba muy comunicativo. Todo a su tiempo. ¿Cuánto con vos sí o no? Sí. Sí, contás conmigo. Igual, con una condición. ¿Cuál? Primero encontramos a tu hermano y después buscamos al hijo de puta. No, vayamos por etapas. ¿Estapas? ¿Las pelotas es sí o no? No. Ok. Bueno, voy para tu casa. No. Yo mañana voy por la tuya, a las cinco y media. Chau. ¿Estás listo? Sí. Sí, pero acá hay algo que no me huele bien, ¿eh? Entregamos el paquete y nos vamos. Escuchame. Y vos, ¿cómo sabés a dónde? ¿Seguir? Sí, no me preguntes más. No, está bien, pero no me gusta, no sé, no. No, está bien. ¡Hijo de puta! No, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Dispárame! No te voy a disparar, sirve. ¡Levántate! Así, está bien. ¿Eh? ¿Te gustó matar a mi viejo? Yo no maté a tu viejo. Yo no lo maté. ¡Contéstame! ¿Te gustó matar a mi viejo? Baja la vista, cállate. ¡Dispárame la concha tuya! ¡Dispárame! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! 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 CC por Antarctica Films Argentina